Estamos haciendo vallado con tierra, ustedes están viendo la longitud de la creciente, que es muy grande, estamos tratando que no se nos vaya para la ciudad. La ruta 2 en la intersección de barrio Villa Oeste de Villa Nueva y Canchalem tuvo que cerrarse, ya que el agua del río crecía a una velocidad inusual y comenzaba a completar su superficie, es decir, los trabajadores de obras del municipio villanovense crearon un paredón de tierra para desviar el curso del agua y canalizarlo por el desagüe, desagüe que quedó pequeño por el numeroso caudal que se desbordó cubriendo el asfalto, ciclovía y campos. Estamos peligrando, estamos pensando de romper la ruta, de cortar la ruta, de cortar de una forma, romperla para que corra, porque tenemos una cantaría que pasa por abajo, pero hacer un corte por la orilla para que corra más el agua. Para poder, porque ustedes están viendo que está cruzando el agua por arriba, hemos hecho unos vallados de tierra que es poco, que está corriendo, y va el agua por un vado que va al puente de hierro, que va al Sanjón, el viejo Sanjón de muchos años atrás, que lo hemos limpiado hace dos días, que venimos limpiándolo, anoche hasta las 10 de la noche, y bueno, todo eso creía que iba a ser vasto, pero bueno, ustedes ven que no. Una vecina que hace ocho años que vive a orillas de la ruta 2, mantuvo su guardia a la espera de una respuesta y salvedad por parte de la Municipalidad de Villanueva. La vecina manifestó que en todo el tiempo que vivió ahí, es la primera vez que le sucede algo de esta magnitud. Angustiada, sin embargo, dice no perder la esperanza. Y en realidad es la otra creciente, llegó el agua hasta cerca de mi casa, no ha entrado el agua, ahora mi marido se fue a ver la casa de mi hijo, que mi hijo está trabajando en la Etruria. ¿Es la casa del lado? Sí, y veo que está sacando agua con un fuentón, así que tiene que haber entrado agua. Bien. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se vive con un momento así, semana tras semana? Y es muy feo. ¿De cuánto es la pérdida? No, en realidad, la pérdida más grande es que nosotros tuvimos que pagar mucha plata ayer para hacer una zanja por el cauce del río, pero en realidad eso es todo. Bueno, los animales los hemos salvado hasta ahora. ¿Cuántos animales tenían? Se han movido de acá. Está haciendo aquí guardia, digamos. Claro, claro. No se va a mover hasta que no... No me voy de acá.